¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Simplemente soy rap A mi no me van a engañar Mi líricas no van a callar Directo de las compas Siente la bomba que te deja mi esguar Soy rap A mi no me van a engañar Mi líricas no van a callar Directo de las compas Siente la bomba que te deja mi esguar Dime cuál es tu puto problema Mi vida me la pido, mi manera y que te espera Mi pana, yo no me ando en la rama El pop es mi movía, siete días a la semana ¿Y qué pasa? Si este calvo fuma que en la casa María corta la melancolía de mi raza ¿Y qué pasa? Si escupo hardcore bruto Popperkin rosado, maricón viste de luto El barrio solo se grafica en música ilegal No confunde evolución musical con comercial Ya sigo antes, en esta selva de cemento Esos trucos ya me los sé, no te confieso De su comienzo, líricas cabronas pervertidas para el resto Soy una máquina del verso, levanta por la calle por el centro Simplemente son A mí no me van a engañar, mi líricas no van a callar Directo de las bombas, siente la bomba que te deja mi escuadro A mí no me van a engañar, mi líricas no van a callar Directo de las bombas, siente la bomba que te deja mi escuadro ¿Qué saben de esto? De esto no saben nada No lo mantienen real, no dicen nada en su rap Voy disparando letras perfectas en el track Sacando métricas directas que penetran todo Todo un clano y todo igual Se cagan y se mean en directo A ustedes los despachos y a sus minas por el resto Perfecto, aniquilo los insectos, me piden ser perfectos En este mundo nadie es correcto El resto no es recto, tampoco lo hay Saco mis letras de métricas con lujo y detalle Mi vida es rico, no hay quien me calle Raperos, poseros, perdieron el brillo en la calle Las compas, la zona más under Si entras a mi barrio en forma de pelea Tú ya no sales, no hables Si no sabe nadie mi escuadro Patrefein de rap, dejando la pulpa de acá Simplemente soy rap A mi no me van a engañar Mis líricas no van a callar Directo de las compas Siente la bomba que te deja mi escuadro Soy rap A mi no me van a engañar Mis líricas no van a callar Directo de las compas Siente la bomba que te deja mi escuadro Simplemente soy rap Simplemente soy rap Objecto de las compas Siente la bomba que te deja mi escuadro Soy cymon record Claro Junto al carpito del hardcore ly inhibido Simplemente soy rap Simplemente soy rap